Es un proyecto que nosotros somos comunicadores, nosotros somos intermediarios de este proyecto. Es un proyecto que viene del municipio de Río Colorado con el ente de desarrollo de Valle Medio. La idea es todo el tiempo estar fomentando esto en los chicos, sobre todo que son los mensajeros de este mensaje, digamos que es el cuidado del medio ambiente, el reciclar, el reutilizar, el darle importancia al medio que nos rodea. Y digo, naturalizar esta cuestión de que cada cosa tiene su fin último, tiene su espacio para ser reutilizado, porque nosotros venimos de otra cultura, ¿no? La de guardar por el repuesto, el guardar por si en algún momento pasa algo, y así nos vamos quedando con muchos materiales que realmente ya no... hasta han perdido vigencia tecnológica. Mira, esa es la idea, que todo esto vuelva al círculo, al círculo económico. Nosotros consideramos que lo que no funciona lo guardamos y lo dejamos acobachado en algún lugar de la casa para tenerlo por si necesitamos algo. Bueno, la idea de todo esto es que nosotros podamos acercarlo a un lugar y eso va a servir para hacer otras cosas. En este medio que está todo el tiempo en constante cambio, los materiales, los plásticos, las plaquetas, todo lo que nosotros vemos que no sirve, bueno, en algún momento tiene utilidad. Por eso es la recolección de los residuos tecnológicos. Todo lo que nosotros tenemos en casa, el residuo tecnológico es lo que está conectado a una red eléctrica, que funciona conectado a una red eléctrica. El CPU, la impresora, el teléfono celular, la heladera, bueno, todo eso que ya no tiene funcionamiento en casa, la idea es acercarlo y que pueda ser reutilizado. Bueno, hablamos de economía circular y esto también es un contexto social importante que los chicos conocen. Digo, a nosotros a veces nos cuesta pensar que otro puede aprovechar, digo, más allá de la calidad del material, el hecho de que también sea una forma de vida, una forma de poder trabajar. Mirá, en esa economía circular es la que tenemos que tomar conciencia nosotros y ser los portadores de este mensaje, ¿no?, para los chicos. Ellos saben, todas las cosas tienen un funcionamiento. Vos le decís, bueno, traemos tapitas para reciclar, ellos traen las tapitas para reciclar. El plástico, ya saben qué plástico va dentro del Econbase, cómo tiene que estar ese plástico, qué tiene que estar limpio. Y ahora con esto de los residuos tecnológicos también. Todo el tiempo estamos diciéndoles qué es, y ellos mismos dicen, en casa tengo, le voy a avisar a mis papás. Además del mensaje, está bueno que ellos formen parte de esto. Y esta idea del municipio de ponerlo acá, en la Escuela 14, a ellos les da más ganas. Entonces el mensaje es mucho más positivo. Bien. Por último, Laura, esto está abierto a la comunidad, digo, instintamente a la comunidad educativa, quienes tengan residuos tecnológicos, si quieran darle un fin útil, pueden venir aquí y dejarlos en el contenedor. Exactamente. El contenedor está acá, en la Escuela 14, en el patio de la Escuela 14. Está abierto el portón para que la gente ingrese en el horario que quiera. También hay un contenedor, tengo entendido, en la Escuela 18, y creo que el primero de septiembre van a estar observando los contenedores para ver cómo está, y el 10 de septiembre vendría el camión que los junta y los lleva a Trelew. Vamos rápidamente a detallar qué sí y qué no. Bueno, recibo tecnológico es teléfonos celulares, los cargadores, impresoras, heladeras, todos aquellos elementos que están relacionados con la medicina, ecógrafo, planchas, batidoras, electrodomésticos en general, chicos, medianos, CPU, pantallas, monitores, bueno, todo eso.